Música 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 Oye, ¿dónde están las solteras esta noche? ¿Dónde están los solteros? Y las casadas que matan en su casa Esta noche se la pancha 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 ¡Gracias! 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 Si todavía me extrañas, para volver contigo, me encuentro solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar. En mi serenidad, pero no quiero hablarlo, estoy arrepentido. ¿Y qué cosa? En mi serenidad, pero no triste, cansado de extrañarte, cansado de extrañarte, cansado de extrañarte, cansado de extrañarte. ¡Gracias! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Ja! ¡El pinche grito mexicano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!